Qué gran traficante estás hecho, eh. No tengo por qué escucharte, eh. Pues vete. Puedo hacerlo. Venga, vamos, lárgate. Mira, si salgo por esa puerta, no volverás a verme en la vida. Ojalá que seas tan hombre como para cumplir tu palabra. Eres un hijo de puta. Qué pastor le voy a sacar a tu madre. ¿Has terminado ya? ¿O quieres cambiar de abogado? Me das a ver, Cody. Dile a tu madre. Vamos. ¿Cómo te llamas? Ah. ¿Cómo tú quedas, cariño? Tu nombre propia de verdad. Ya está. Berta. ¿Qué? ¿No te gusta? No te pega. No, no. ¿Y cuál me pega? No es un hombre, cargaputa. Pues tiene que haber de todo, ¿no? ¿Me recuerdas a alguien? A una novia tuya. No, a mi madre. Va, cuarenta completo. Una junta. Tienes los mismos ojos, las mismas tetas. Vamos. Claro. No, no, no. No, oye, no. Vamos a follar, mamá. No, en serio. Suéltame, tarao. Tienes que tener paciencia. Solo hace 15 días. Ya, pero es que aún no me lo creí. Llevo un tiempo sin hablarlo. Mira, lo estoy pasando muy mal. Ay, lo sé. Y es que has hecho mucho de menos. Ya, lo sé. Tranquilízate. Mira, yo sé que me siento muy sola. Pero que vas a estar sola. Tienes un montón de amigos. Me tienes a mí. Mira, pero no es lo mismo. Ay, ya sé que no es lo mismo, pero aquí estoy. Mira, mira, no tenía que haber venido. Porque si no hubiera venido, nada de esto habría pasado. Mira, siempre pasa lo que tiene que pasar. Todo en su lugar haría lo mismo. ¿Verdad? Datos demoledores. Imagínate el coñazo. Todas las noches igual. Sí, pero esto en mi caso además es todo lo buenamente frustrante que puede llevar así. Sí, en tu caso es mucho. Hace 16 años. ¿Qué? ¿Y tienes? Entendido. Pues lo que yo te decía, mucho. No, mucho no. Eso es toda una vida fracasante. Está fracturada la columna justo en la tercera vértebra cervical. Mira. Pero ya le habían hecho placas a esta niña, ¿no? Como no lo vieron. Incomprensible. ¿Es usted el padre de Camino Fernández? ¿Su hija no se ha caído o ha tenido algún golpe? Pues ella dice que no y nosotros tampoco. Me tiene que doler mucho. Hay que operarla inmediatamente. Porque el riesgo de que se produzca una lesión de columna es altísimo.